Ahí está mi Gilbert, muy buenas tardes. Muy buenas tardes mi Gilbert. Le doy gracias a Dios por otro día de vida. Ojalá que no se vaya a cortar porque lo estoy haciendo por mi teléfono. Ojalá que sí pueda tomar videos, ¿va? Porque salen cortos, pero ojalá que se pueda. Pues ahorita con lo que usted nos mandó, con lo que usted nos pagó, ya vamos a pagar lo que es el cuartito. Y ahorita pues estamos comiendo y la José está comiendo. A ver, mándale un saludo a Gilbert, José. Míralo. Dile qué estás comiendo, José. Frijolitos con queso, no se mira. A ver, ven para acá, enséñalo. No, ya acabaste. Ya, ya acabó, mira. Y acabo de terminar, Padrino, de comer. Ajá, acá. Pero eso es usted, Padrino, ya me lo bendiga. La molestia que le hacemos y todo. Sí, pero le digo que mi teléfono tengo que, no sirve, se salen de repente las cosas. Parte de ese, no le duró la carga. No sé si es la pila o si es el cargador que no sirve. Se sale de repente de las cosas. Pues, Padrino, aquí estamos, ¿verdad? Yo me lo bendiga en esta preciosa mañana. Y que espero yo que la pase muy bonito en esta mañana. Que tenga un bonito día, que tenga buenas tardes y buenas noches, Padrino. Pero le seguimos apreciando porque usted es un apoyo con nosotros. Y también a las personas que nos están mirando por esta red, por esta pantalla. Que yo me lo bendiga, que bendiga la madrina. Que bendiga la gafonita. Y que bendiga a las personas que siempre están a nuestros lados, de nosotros. Y que yo las bendiga en sus hogares. Que no le falte un taco, que no le falte nada en su mesa. Porque hay personas en esta mañana que no tienen nada para comer, Padrino. No tienen nada en su mesa, Padrino. Hay personas que no tienen para comer en esta mañana. Y nosotros, pues, por la gracia de usted y por la gracia, primeramente, gracias a Dios. Que Dios toque su corazón de usted y, pues, y estar con nosotros cada día y cada momento. Y la apreciamos, Padrino. Y también que me bendiga a su mamá, a su madrecita, y a su hijo, a su hijo, a todos, ¿no? Mira, aquí está el cuartito, Miguel, mira, aquí está el cuartito. Allá están los perritos. Es que ese perro es el león. ¡León, deja ahí! Y el otro es el coma, el chiquis. Aquí está el cuartito, mira. Aquí está el cuartito. Allá está donde, donde está la, donde cocinamos allá afuera, pues. Ahí está el sartén, tapadito, pero no tenemos sartén con tapadera. Allá está la crema, allá está el platito, allá están las tortillas. Y ese es el cuartito, mira. Aquí está el cuartito. Aquí está el cuartito. Allá está la ropa mía de José de Jesús. Allá está la de Jesús. Y esta es la cama de José. Ayer Jesús se la acomodó, mira. Aquí es donde duerme José, mira. Ahí le puse un colchón, una base. Y aquí, pues, nosotros vemos aquí en esta camita también. Ahí está, mira, la cama de José. Ahí está el cuartito. Ahí está la camita, mira. Aquí está el cuartito. Es un cuartito chiquito. Y pues Jesús pone eso para tapar, pues, para que José duerma privadamente. Nosotros también, mira. Así es, así es, Madrena. Aquí estamos una vez más, ¿verdad? Pues, me siento muy bien, Padre, esta mañana. Este, para que me la vea ser gacha. Y este, pues, aquí estamos, ¿verdad? Entre las buenas y las malas, ¿verdad? Pasándola. Porque, ¿para qué nos vamos a quejar, ah? Ya te bañaste, te vas a dar conciencia. Ya me bañé ahorita en la mañana, gracias a Dios. Y gracias a la suegra de Cristina y a su esposo, ¿verdad? Y aquí estamos, Padre, no pues. Somos para adelante, Padre, no pues. Son buenas gentes, ¿verdad? José, te está también, ¿verdad? Ya nos estoy tomando mucho. Y pues, ayer le iba a la idea de Cristina que le marcara. Porque quería hablar con usted, Padre, ¿no? Pero, este, dice usted, si me quiere hablar, porque me hable. Y, pues, aquí estamos, Padre, y, este, y... Y tengo muchas palabras, ah, pero no se las puede hacer ahorita hasta que... Para hacer otro video, ah. Y, este, y, pues, y estamos aquí, aquí en esta pantalla, aquí haciendo, pues, las grabaciones, ya, todo lo que ustedes le llegan, su teléfono y todo, y, este, pues, comunicando con ustedes en esta mañana. Y, pues, que Dios me lo bendiga a todos los lugares, ya. Mira, Miguel, esta es mi suegra. Saludos, suegra. No, no quiere.